pues vamos a continuar con este reto de 2 a ciegas hoy con invitado en gran sorpresa porque se ha querido pasar y ya está y tiene derecho así que hola estamos hola chisa hola a todos lo bueno de ser moderador de mi canal es que tienen este tipo de poderes que pueden aparecer y decir quiero entrar y con ventajas así que yo ya voy a sacar a saco usted ya os apañáis para saber lo que hay que hacer que yo no me acuerdo que reclutamiento se pueden ahora reclutamiento se puede hoy y maximilian que es radar y su window y los que nos quedan pendientes todavía para el mundo sasuke bob y gordo a tessai a lo mejor si vamos como ya lo tenemos para tessai y el herrero creo que es muy pronto todavía para el herrero creo que sí si quieres pasarte a greenhill no pasa más greenhill pero creo que hasta que no se libere greenhill no se puede el que sea que quiere hablar que hable que yo no puedo ya vale dice la hija de tessai quien es tensai no tessai es el de la hija que ya lo hemos hecho si se refiere a tessai que es herrero tramo tú preparate de fondo la guía de reclutamiento esto es la prueba la he preparado y así más o menos nos coordinamos si vas derecha abajo hablas con vicky y ahí ya es un buen punto no estoy moviendo ese tipo de cosas no te deja ya porque después se lia parda después acabó en rive ya nos pasó un poco abajo ahí no sube la sensibilidad verdad no no me la he subido la he dejado igual que antes porque si no no me escuchabas vale 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 arriba izquierda arriba no soy un cuscuz para afuera que se va a perder cuscuz a mí ahora quiero ver que este tessai izquierda abajo ya salió ya salió de la tienda arriba 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 estoy ah pues no está tessai vaya 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 que no me hace caso que te dejo ahí confía ahí tirado no es eso no confía en mis capacidades no es eso derecha abajo a ver que te dejo que te dejo que te dejo ahí estaba fijísimo como que pero bueno estamos por dios hola kiwi que tal estás hola kiwi que tal esto que después de brinji en casa la gente pasa de mí hola kiwi y joelis no salen en todos los scooter en goku la jane si jane y viki son los únicos que salen en todos los slotden solamente yo 2 jane y viki Es que en Southwindow ¿quién tenemos? ¿Quién se nos ha perdido en Southwindow? Maximilian Que el monje ese aún no se puede, ¿eh? Sí, o sea, Maximilian es el caballero Ya lo sé, pero que está ahí el monje, quieto, parado A ver, ve abajo derecha No más entró te voy a aparecer Sí, debería aparecer ahora si me interesa, claro A ver si hay que activar el EVEN ¡Ah! ¡Eso es, eso es! ¡Ah! ¡Ah! ¡Activar el evento! ¡Ah! ¡Ah! ¡Debe ser el héroe Celgus que derrotó a ese demonio maléfico, Luca Plythe! Soy A ver, me ha retrasado, pero yo soy Maximilian, líder de los caballeros Maximilian, estoy aquí para ayudarle ¡Hazelgus! 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 Y con super exclamaciones ¡Acepte mi promesa de lealtad caballeresca! Nunca usaba Maximilian en combate Imagino gritando a medio Maximilian se puede usar en combate, sí, ¿no? Sí ¿Algo? Creo que nunca lo usaba Sí, ahí, dale Dicen, no, haces tu aliento viejo Eso La pregunta es ¿Dónde dejo a Sancho? Pues, en Toran ¡Oh, Maximiliano! ¡Lucharé por usted mientras hay un respiro en mi cuerpo! ¡Hazelgus! ¡Hazelgus! Y ahora Arradar Bueno, pues Me voy pa'l castillo ¡Chao! ¿Y al héroe del Shukou no se puede ir ya? ¿O tenemos que esperar un pling más? No lo sé No lo sé Vale, dale Sí que habla, Max Sí, sí, Max Está loco Izquierda arriba Derecha arriba Abajo, derecha, arriba Derecha, arriba Derecha Derecha Mira, solo tienes a Nanami y a Simon ¿Hazelgus? Yo no cuento Yo no siento Yo no siento Él siempre cuenta Pero digo que aparte Están Nanami y Simon Derecha Digo yo solo, ya no me guiáis, eh No tengo que buscar yo a papá Si yo te dije antes derecha Y si no te digo nada Es que es full derecha Ya, ya, ya Espérate, Cho, toma, tenés Izquierda Mientras discutimos pasas de largo Izquierda, arriba Discutimos, vale No quiriéndonos hasta la cabeza O Abajo Abajo, a la izquierda Paso a la izquierda y para arriba A ver Antes de ver si podemos ir a por tiro, ¿no? Deberíamos de conseguir las barras de oro Para tener el camino del tiro Abajo Abajo, izquierda Abajo, que ahí está Joy Dale, dale Abajo Abajo, izquierda Se ha activado el evento No te animas a hacer Joy, estramos Venga Jejeje Así es Le fruncí el sue... El sueño El sueño El sueño El sueño Le fruncí el sueño, dicho Le fruncí el sueño, dice Sí Es lo que pone Eso Y entonces Kiva Se arrodilló Delante de mí Y me... Ahí va el ratón Y me rogó que le deje unirse a mi ejército ¡Tengo ese efecto en la gente! ¿Tengo el ratón en medio o algo o qué? No, no, que se me ha caído a mí mi ratón Bueno, sabes que tengo un gran corazón Así que tomé a Kiva por la mano Y lo hice levantarse Dije ¡Levántate! ¡Levanta tu cabeza, general Kiva! No puedo matar a un soldado tan magnífico como usted Viva las motos ¿Lo de Kiva es opcional? Me refiero ¿Se puede morir Kiva? Creo que no, ¿no? Creo que si le das muchas veces sí que muere Es que se utilizan en varios eventos Ahora que estoy cayendo Sí ¿Alguien ha probado alguna vez matar a Kiva? No, 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 no Es que yo recuerdo que yo los maté la primera vez Es que creo que se puede Lo de Luka Lo de Luka La batalla de Luka es poniendo a Kiva de Cebo Y después Joy utiliza a Kiva como reclamo para atraer al público Así que así fue como mi ejército Love Luka Derrotó al ejército Highland Y hizo que el general Kiva se nos uniera Y de cosas Es por eso que solo tienen a mí Para agradecer por salvar este pueblo de Radath Me da forma más rara de expresarse Me da forma más rara de expresarse Por supuesto que sé eso, no sé el bus No sé qué. Para ser un líder no es muy bueno con las palabras El río El río No, no, no Está bien Siempre y cuando lo sepas, después de todo el líder del ejército, los Fluka, tiene un gran corazón. Oh, ¿ya no queda más sake? Algo de pescado nuevo no estaría tan poco mal. Sería fresco, ¿no? De pescado nuevo. ¿Quiere comer bebés? ¿Quiere comer bebés? Oh, sí, por favor. Páldene tanto como quiera a los Zergus. Ahí te invitan de gratis, Zergus. Ves, corre. Así no tengo que empezar a comer. Hasta los pescados tan felices de ser comidos por un héroe tan grande. No te imaginas. Estar todísimos. ¡Ja! Tienes una lengua de oro. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Así es! ¡Soy el gran héroe Lord Zergus! A ver. Bésame el pie. Apropiate. ¿Espera un momento o cómo te atreves a entender? Espera un momento. Ya la lavo. Ya la lavo. Yo qué sé. Si no me decimos de yo, ¿no? ¡Esto es de los Zergus! ¿Podemos ver la runa Escudo Brillante en su mano? ¿Eh? O... Eh, sí. Claro, se la mostraré. Pero primero... Trae, por favor, aquí el sake. Primero el sake, luego ya. Y si lo traeré enseguida. De todas formas... Dime, dime. Me parece que da igual lo que pongas porque te van a linchar igual. Sí, lo linchan a los dos. Bueno, bien. Echen una mirada. ¿Eh? ¿Esa es la runa Escudo Brillante? Yo me lo imagino con un grosclavo. Con un retorador mal hecho, claro. Este sí. Un retorador mal hecho. Y medio... Con temblores. Como si lo dijiste así. Bueno, está la runa en la mano derecha. Si Hoy es diestro, malo. ¿Qué es eso? Se está derritiendo. Derritiendo. Es que te voy a decir. Yo me hice emborronando. Una cosa. ¿Las runas? No sé si alguno lo sabe. ¿Las runas cuando se las pone la gente se les queda marcada en la mano o en la cabeza? ¿O solamente son las runas verdaderas? Yo no lo sé. ¡Hola, Aya! Ya. Yo me he quedado como Hoy. En plan... Pues no lo sé. Hola, Aya. Pues el come. A los tiempos. De hecho, casi tiempo que no te pasas por aquí. Claro, yo me imagino a todo el mundo con su manita tatuada. Con su rayo de... Verde. O su... Llamas... Llamas rojas. En plan fuego y... Y el cicat, súper normal. ¿O no? Solamente las verdaderas tienen el tatuaje. Dice el Super Goku que cree que el héroe se puede coger ahora. O sea... Yo creo que las runas, aunque sean... No sean verdaderas, también se quedan... ¿Tatuadas? Las marcas, sí, se ven. O sea, sí que hay gente como una llama en la frente. Por ahí por el mundo. Por ahí en el mundo, sí. Bueno, se pone una bandana, un flequillo y ya está. Todo el mundo tiene flequillo. Los calvos, los pobres, entonces, ¿qué? Nada, de tatuaje, mira, de tatuaje más chulo. En la frente, en toda la frente. En el medio. En fin, que han pillado... Y han pillado a Joy y el estafado. Ya estoy yendo fuera, vale. No, aún no. Ah, han pillado a Joy, pero no me ha pillado. Ha hecho el mismo truco en Southwindow, Survivor y Rokaxe. Ríndete, gusano, madre del amor, le hemos... Hola, Goferus. Hola, Goferus. Goferus, yo hubiese pensado contigo, pero cada vez que te metes voy a decir. ¿Te has pensado ya lo de querer participar o no? Te sigue dando vergüenza. Trates de escaparte. Hinchamiento. Que reciba lo que se merece. Ah, que no lo ha... Joyera... Ayúdame, por favor. Ayúdame, por favor. Joyera amarillo, ¿verdad? Bueno. Marillo, naranja. Ha hecho un chiste, chiste, por Dios, ¿qué es esto? Digo malillo, malillo. No amarillo. Malillo. Yo también he entendido amarillo. Yo creo que también he entendido amarillo. O sea, que hay que haber hecho un chiste ahí con doble intenciones. Chiste, digo, Dios mío, sí, ¿qué ha pasado? Que yo he entendido amarillo, en serio. Vale, dale, dale, ese es su amigo, tonos de hinchamiento. Dale. Él también está usando tonfa. Imagínate los que usan tonfas son apaleados por la gente. Gracias a los tonfas. En plan se hacen pasar por río, un cojo. Bueno, si has aprendido la lección, no lo hagas más. Vale, aquí tengo que resultarlo, así que decime las opciones, por favor. Hermano mayor, ¿estás bien? Bueno. ¿Dónde meternos una paliza? Sí, a ver. Luca no me ha hecho nada y esta gente me ha pegado en palizas en tu velas. Más fuerte que Luca esta gente. Ya en tres. ¿Pero qué? Es el destino, supongo. Unamos fuerzas, ¿eh? ¿Qué tal, mano? ¿Qué tal, mano? ¿Rod? Uy, eso es muy valenciano, ¿no? Lo de mano. Bien, está decidido. Hagamos las paces, hermano. Otro que tampoco usan mi vida. No, pero joy. Tiene un un hit con el héroe, ¿eh? Creo que tiene un un hit con el héroe. El ataque de imitador o algo así puede ser. Sí. No, no, no. Sí, da igual. Cancela, cancela. En Rada ya no queda nadie más. No, porque ya tenemos a Simón y a Joy. Así que... No creo que quede mucho más. Queda todo lo que le hemos saltado. Porque Bob... A ver, si podemos ejecutar a Bob... Si podemos ejecutar a Bob, podemos ejecutar ya a Sasuke y a Mondo. Esos tres van como juntos. Ahora mismo. No, no. Está todo para arriba para salir. Entonces... Pero habría que poner una barrita de oro más, porque tenemos creo que dos, si no me equivoco. Pues espejo. No se preocupen por el ruido de chisa, vive en un menudo de carreras. No pasa nada. Es algo normal. Oye, hermano. Oye, hermano. ¿No es esta castillo en Lucanand? Bueno. ¿Dónde está el Celgus auténtico? El Celgus. ¿Está mal? Está mal. Con las fotos. ¿Eh? ¿Podría ser? ¿Eres el auténtico? Punto, 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 punto. Me lo cuento, como siempre. Se une a alguien y no sabe a quién se une, madre mía. Vicky hace lo mismo. Se une y luego dice, ¿cuál es tu nombre? La secta de los Zoufas. Tiene todo un familia uno contigo. Oye, hermano. Somos amigos, ¿verdad? Y ya está, pues. Arriba. Arriba. Izquierda, arriba, izquierda. Oh, madre mía. Un paso a la derecha, arriba. Oh, madre mía. Eso no se ha sido bueno o malo. Un paso a la derecha y arriba. Un paso a la izquierda y arriba. Un paso a la derecha y arriba. Ahí, dale, dale. Ha hecho el izquierda, arriba, izquierda. Perfecto. Y ahí salió. Me sorprendió. Me habéis hecho comentarios que expulso y digo, ¿qué ha pasado? ¿De qué os sorprendéis? Un derecha. Sí, dale, dale, dale. Empuja a todo el mundo. Arriba, derecha, abajo. Ah, más arriba, más arriba. Te has quedado corto. Ahora sí, derecha, abajo. Un poco a la izquierda y abajo. Abajo. Arriba, derecha. Yo se los voy a decir que normalmente tengo los abiertos debajo del antifaz y los tengo cerrados, ¿vale? Ya con esa información ya sabéis el rollo. Venga. Arriba, derecha. No me he enterado de la mitad. Abajo, derecha. Abajo, derecha. Ahí. Dale, espera, espera, espera. Arriba. 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 Estamos yendo ya para la cuerda. Arriba, 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 arriba. Yo qué sé dónde estamos. Si no me dices dónde estamos, yo no... Pues por eso te lo he dicho. Te digo, estamos donde la cuerda. Por hecho después, cuando me he hecho el planto de infaz. Estamos en la cuerda, a ver, para arriba, hombre. Yo lo he escuchado así, yo lo he escuchado así. Yo también. Tú escuchas lo que quieres, tramos también. A ver, derecha arriba. Derecha. Háblale. Derecha, háblale. Dice, Kiwi, calculo que a finales de junio tendréis al juego que os comenté raro a falta de maquetar. ¿A finales de junio? Así que si queréis estar con las pruebas... ¿Cómo que junio? Dicho junio, sí. Junio. Junio dentro de una semana. Sí. Escribidme en Twitter o Discord y lo miramos. Pero vale, tú sin problema, tú escríbenos y nos informas. Escríbenos por privado, voy a poner el servidor para molestar a la gente, Kiwi, eso sí. Que mi servidor normalmente no es un servidor activo. No he guardado ni nada. Bueno, abajo. Abajo. Nada, da igual. No hay barra de oro. Abajo. Un poco. Depende. Dale. O sea, que canceles. Eso, dale, dale que es. Hasta ahora, dale ha sido la X. Es que estabas en donde ponías suspensión y digo, pues ahí mismo. Sí, ahí. Sí, ya tenemos una barra. Dale. Espérate, espérate. ¿Cómo que tal? Les voy a guardar antes, ¿no? Pues guarda. Venga. Pregunta ya que qué tal la partida. Hoy va a ser intensidad, la verdad. No te voy a engañar. Hoy va a ser duro. Venga los dineros. Pues si yo he dormido, tengo a mí dos motores a tres activos. Así que imagínate cómo va a ser la partida. Mirándome con dos personas a la vez. Vale, espérate. Dale, échale el dado. Echale, échale el dado. Echa ahí, ahí. Un triste dos. Madre, empezamos bien. Ya hemos dado dado hasta el final. Nos la jugamos entera. Echa dado. Vale. Un valiente. Dale. Cinco. Dale. ¿Cómo vamos a caer? Con miedo. Se viene la caída. Dale. ¿Qué? ¿Cómo hacerte valiente? Dale. Un seis. Oye, hay que dar a poco, ¿no? Estamos a dos. Y ahora sale un uno. Se viene el uno. ¿Maginas? Se viene el uno. ¿Maginas que ahora sale un uno? No, no me lo imagino. Lo sé. De estas tenemos hablando. Va a salir un uno. Qué malo. No, mira, un dos. Un dos justo. Justo. Ahora, nos habrá lo suficiente. Tramos. Me emociona suerte. No has logrado la barra de oro. Pues, ¿cuántas tenemos ya? Dos. Tres, ¿no? Puede ser. Dos. O dos. No, 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 no quiero hablar contigo. ¿Qué haces? Vamos a ver cuántas barras de lo tenemos. Dos. ¿Ves? Izquierda. Dos. ¿Por qué no me haces caso, Selvus? ¿Cómo me dice a mí? Pues, háblale. Ahora que me traves. ¿O no? La derecha está para hablar. Pues, que no puedo ni... Ni perderme yo solo. Ah, yo creo que con dos debería ser suficiente. Lo que pasa es que dependemos del precio. La que estén en Rockaku... Creo que están sobre 20.000. O 30.000. Entonces puede variar en un pelín y en mejor tres para asegurarse. Nada. Nada. Madre mía. Me parecen muy pocas, tío. ¿Qué? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué te has puesto a jugar? Bueno. ¿Qué estás jugando? Te he puesto a jugar uno random. No sé ni lo que va a ganar. Algo ganaré. No sé ni lo que he ganado. Es que le he dado todo deprisa. Tenéis que aprender a mirar el emulador rápido. No es que yo lleve dos años haciéndolo, la verdad. Abajo, abajo, nada. Oh, qué coñazo. Estas son las barras, en serio. Más coñazo sería patearse todo el país, comercio en comercio. ¿Qué se ha dicho coñazo? Sí, te he imitao. ¿Qué pasa? Nada, no hay nada. No sé ni los tramos, ¿eh? A mí me va sirviendo. Sí, sí. ¿Y está grabado? Bajo, abajo. Está grabado en YouTube, encima. Eso no se pierde nunca. Qué contigo. Voy a poner una anotación de minutos en YouTube. Minuto 30, 20. Porque terminé la hora de la que empezaba, así que... 7 y 5, 7 y 10. Vale. Llevas ahora mismo 30 minutos. Me voy a mostrar bastante gestor, en plan de mirando chat, pendiente de la hora, mirándote de los presajes que hay que ejecutar. Está el mismo de administrativo. Nada. Joder. Joder. Guiño sexual. Interesante. Eso es para baño. Es para hacer cosas en el baño. Lo peor es que ponía sex-sual. Sí. Escrite de manera curiosa. Ada. Es que tenemos que conseguirlo ya, que no hace falta. Sí, ahí, sí. Guarda, guarda. Guardado. Tiro azul, como antes, ¿o qué? ¿Has ganado dos? Sí. Para perder. Aquí se cuenta algo, que como le he contestado antes, no sé si he dicho algo más o no. Hola, ¿qué tal estás? Buenas. ¿Gano o no gano? Gano, primer lugar. Ala. ¿Que se escapa ahí cosa? La probabilidad de que te caigas es menor. ¿Un sexto? En teoría. Realmente tampoco me ha hecho fuego, porque siempre me dificilas, ¿verdad? Ya tenemos tres. Por ahí en atrás, no entiendo. Es tres barras de oro. Vale, pues con tres barras de oro, nos podemos ir a Villa Banner y a reclutar a Gordon y a ver si de camino aparece el héroe. Creo yo. Y ya con Gordon, a la... Bueno, no, primero hay que ir a Rocaxe. A ver si podemos entrar en Rocaxe primero, claro. Podemos entrar en Rocaxe o probamos primero a reclutar a Bob. Y si podemos reclutar a Bob ya es seguro, cien por cien. Mejor, ¿no? Sí. Pues nada. Guiad me hace a Churreaba, es Churraiba. ¿Abajo? Pero si no quedes callao, coño. Señores, una es streamer y el otro me ha visto streamear. Me diré a mí, por favor, las cosas. No quedes callao. Izquierda abajo. Bajo abajo. Izquierda abajo. Consejo, Tramu, si alguna vez está en directo, intenta siempre hablar, a no ser que esté haciendo algo de concentración. Derecha abajo. Más derecha. Izquierda. Un poco más. Un poco a la derecha. Ahí. Aquí va el árbol. Que estás ahí fuera. Ahí, ahí, ahí. No, no. Bueno, vale, me sirve. Espérate, espérate. Espera. Que ha salido. Mira, está todo loquillo. Ala, mira que rápido. Es un tío listo. Así no me tienes que guiar por el pasillito ese, de Bárbara. Ala. ¿Ala qué? ¿Cómo te quedas? Nada mejor para mí. Pues eso. Nada mejor. No confía en mí nada. No confía en mí nada esta gente. ¿En dónde? Ah, en Surra y B. Surra y B. Pues uno arriba. Ya está. Ahora que tal se hace Surra y B, que eso ya sí es más. Coño. Vamos, poco a poco. Abajo. Izquierda arriba. Izquierda arriba. Derecha arriba. Izquierda. Abajo. Izquierda. Más abajo. Más, más. Se acaba de prender energía, de repente. ¿Qué ha pasado? Me ha acabado las pilas desde el golpe. Dale un golpecito o algo, a ver si como lo mando distancia. Más abajo. Más abajo. Ah, no tanto. Un poco arriba. Arriba. Derecha arriba. Chavo, si no se puede. Yame tú, anda, que el chiste nos está muriendo. Córrele. Derecha, un poquito. Arriba. Izquierda. Se ha quedado donde yo. Abajo un poco. Un poco bastante, pero un poco. Más. 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 Ahí. Izquierda. Pa' arriba. Izquierda. No. Pa' abajo. Creía que iba a acelerar más. Izquierda. ¿Dónde quedó, Zony? ¿Qué churrimiento está complicado, de verdad? Que es una U. Más izquierda. Pa' arriba. Izquierda. No, es pa' abajo. Pa' abajo, pa' abajo. Pero bueno. Pa' abajo. Pa' abajo, lento. Izquierda. ¿Lento? ¿Por qué? Me da miedo. Izquierda, tú dale pa' la izquierda. Pa' arriba. Izquierda. ¿Pero qué izquierda? Pa' arriba. Intentamos llevarte al otro lado de su radio. Derecha, para arriba. Derecha, izquierda, que vas a decir, ¿no? Sí. Pa' arriba, pa' arriba del todo. ¿Está en el pasillito? Para. Vale. ¿Cómo que pare? Izquierda. Sí. Izquierda. Está ahí, más o menos. Ah, sí, izquierda. Está ahí, más o menos. Pa' arriba. Izquierda. Un poco más. Un poco más. Ahí estamos. Izquierda. Pa' arriba. Izquierda. Pa' abajo. Te metiste en una casa. Derecha. Acuérdate del lag, estamos. De allá. Derecha. Derecha. Ahí. Un pelín pa' abajo, izquierda. Para. Un poquito derecha. Va, pues se mueve un poco. Ya. Pero bueno, no se mueve mucho. Derecha. No es stallion. Derecha. Un pelín pa' arriba. Ya te has pasado pa' abajo. Joder. Un poco más. Un poco más. Un poco más. Un poquito más. Derecha. Derecha. Un pelín izquierda. Pa' arriba. Y habla. Más pa' arriba. Se fue. Pa' abajo. Derecha. Más. Habla. Ahí. Joder. Que se les grite por Dios, ¿eh? Que... ¿Qué dices? ¿Qué quieres conmigo? Eh... Únete a nosotros. Muy bien. Si puedes capturar la confianza de tantos, entonces asimismo tienes la mía. Perfecto. Pues... Podemos irnos a Rokaku. Pod de madre. Eh... Habría que formar un grupo para atravesar la ruina... El bosque, la verdad. No quiero decir nada. Ahora deberíamos... Confrentarse al bosque. Bueno, el bosque tenemos a Tire, pero... Haremos tres personas, creo, ¿no? En el grupo cuatro. Cinco. Ah, pues entonces... Estamos cubiertos. Creo que cinco. Eh... Tenemos a Nanami, a Hoi y a Asimou. Si Pops se nos une, sí. Si no, ¿no? Dale. Vamos a llevar a este grupo. Decidme algo. Derecha, derecha. Uy. Arriba. Ahí. Me ha hecho izquierda, ¿no? Dale. Pa' abajo. Dale. Bueno, izquierda. Pero. Pa' arriba. A ver. Dale. Abajo de izquierda. Dale. Ya muro. Quiero decirle de Chao y regulada, ¿no? Por lo que veo. Ya está. ¿Seguro? Sí. Me la está liando, seguro. No, tienes a Celgur Nanami, Bob, el impostor y Simón. A Rokaku, ¿no? A... Me lleva a Nersi a Rokaku. Sí. Dale. Derecha. Pa' arriba, pa' arriba. Dale. ¿Derecha? ¿Un poco más? ¿Está libre o no está libre? Sí. ¿Está? Nunca he hecho lo de... No me acuerdo cómo se hacía lo de... Porque nunca lo he hecho. Vale, pues hazlo tú y Chisa que te guíe. Chisa, tú guías a este modo para que me guíe a mí, ¿vale? Sí. ¿Abajo? ¿Abajo, abajo? ¿No? No me entendió. ¿Quién de abajo? ¿No? Es que el otro es muy complicado, ¿eh? Coño, es que me te he dicho... ¿Dónde tienes que ir tú y tú? No pasa nada. A ver, es que hay que ir donde el muelle. El muelle que hay abajo a la derecha. ¿Abajo a la derecha? El muelle que está arriba a la izquierda. Si está gremio, entonces podemos reclutar a ti. Pero se puede ver desde aquí ya. ¿Por aquí no se ve ya arriba? No, que no. ¿Que dónde vas? ¿Tú te estás yendo del pueblo? Tira pa' abajo. Derecha pa' abajo. No me fui a ayudar a la memoria de hechiza tampoco mucho, ¿eh? Tampoco no viene ahí. Derecha. ¿Entonces pa' qué me pides que ayudas? Es que me has dicho que el muelle está abajo del pueblo y está arriba. No sé. Es raro. Oh. Derecha. Dale a la derecha. Yo voy a donde quiera. Mira, ¿ves? ¿Ves? Derecha, derecha. Arriba. Tira pa' arriba. ¿Esta gremio? Ah, espera un momento. Ruego que disculpe, pero no se puede pasar por aquí ahora. Espero que no le importe. Pero está barriera a la izquierda. Es ir abajo y a la izquierda. ¿Eh? Dice, no se fie de mi memoria. Taje. Tira pa' abajo. Tesa, se puede recordar ahora, ¿verdad? Abajo. Izquierda. Y entonces ahora hay que hablar con la chica de la posada, creo. Y no recuerdo mal. ¿Y? Las trencitas, ¿no? Con Marín. ¿Cómo se llama la chica de la posada? No, por... ¿Emily? Chica de trenza. Ya está. La peli roja. Izquierda, izquierda. Yo voy por la izquierda. Izquierda, izquierda. Por cierto, me está empezando a doler la nariz. ¿Qué antes de vos llevamos? 38. ¿What? A ver. 42 minutos. Llevamos de stream. No, coño, de vídeo. Son... Empezó a 5, ¿no? ¿Qué hora es? Menoría. Vale. ¿Eso qué significa? ¿Estás en la pausa? Sí, antes de explotar vamos a empezar el siguiente vídeo, creo, reclutando ya a TIR. Y así hacemos tira entera en un vídeo. Y no lo cortamos. Se viene el anuncio. Mira, 39 minutos justo, que le vamos. Perfecto. Gracias.